En el Teatro Santa María del Municipio de Jericó, el día viernes 17 de febrero se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento a los Personajes Deportivos del Suroeste 2022. Algunos hurraeños fueron convocados para esta distinguida entrega. Zuleyma Benítez Moreno de Urrao en Atletismo, también en el caso de Fútbol Sala Masculino Sub-21. Es importante porque de pronto muchos de los jóvenes y hasta los entrenadores no saben el sacrificio tan grande que administrativamente los alcaldes hacen para que esto pueda salir adelante. Hay municipios de 4.000, 5.000, 20.000, 30.000, 50.000 habitantes y todas las condiciones son totalmente diferentes. Pero hay que sobresaltar compromisos de muchos alcaldes que habrían apuntado al deporte como una herramienta de paz y convivencia, como dice nuestro eslogan. En la jornada también fue ratificada por 22 gerentes de los entes deportivos que asistieron a la Asamblea de la región las directivas de Azdeza. Luego, en la tarde, se llevó a cabo la ceremonia de exaltación a la que asistieron más de 250 personas, entre ellas deportistas, entrenadores, jueces, dirigentes y alcaldes municipales. Fueron reconocidas finalmente 29 categorías. Adicionalmente, Azdeza le dio la bienvenida al nuevo gerente de Indeportes Antioquia, Carlos Ignacio Uribe, y le hizo un reconocimiento a la Corporación Deportiva Los Paisitas por el apoyo al deporte infantil en la región. Los retos que tiene el deporte, y ahí me entro al segundo tema, son retos muy importantes. Lo primero, todo lo que tiene que hacer con la promoción del deporte, la recreación de la actividad física en todo el departamento. Queremos ser un instituto descentralizado, pero no descentralizado del gobierno central, sino descentralizado de la ciudad de Medellín, de poder estar en todo el departamento, de poder seguir promoviendo la actividad física, el deporte y la recreación, sobre todo por un tema que es muy importante y en el cual yo quiero resaltar la labor de todos nuestros deportistas. Antioquia necesita referentes positivos, y los deportistas son un referente positivo.